La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Hoy es el Día de la Educación Rural, una celebración que se vive en cada rincón del país, cada 15 de mayo, alrededor de 20.500 alumnos reciben a diario el más de 1.100 escuelas rurales, una educación cuya identidad pedagógica propia trabaja por un futuro mejor para todos los niños que viven en ese medio. Por esto, el Consejo de Educación Inicial Primaria festeja este 15 de mayo, una vez más, el Día de la Educación Rural. Así que entonces, la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, SAEP, y muy especialmente el Departamento de Educación para el Medio Rural, celebran en todo el día un nuevo Día de la Educación Rural. Así que entonces, eso es lo que tenemos por acá el día de hoy. Y también tenemos la palabra del maestro Julio Ibarra, que nos va a contar un ratito, ustedes ya saben que él fue maestro rural durante muchísimos años, después fue el coordinador durante 15 años de las escuelitas rurales acá del norte de La Valleja, y ahora por último, el último año, antes de retirarse, después de muchísimos años de trabajo, estuvo como inspector de zona también en el Departamento de La Valleja para esta zona. Así que bueno, tiene una historia linda. Y ahí nos decía, recién estuvimos con él en contacto, y nos decía lo siguiente. Vamos a escuchar su palabra que nos ha enviado por acá. A ver qué dice. Hola Jorge, buen día, qué gusto, qué gusto estar en contacto. Sí, yo acá, disfrutando, pero también en actividades varias, ahora en este momento me estoy yendo para Villa del Rosario, que se presenta un libro sobre la historia de aquel paraje rural de La Valleja. Y bueno, seguimos en diversas actividades, estoy escribiendo algunos artículos sobre cuestiones básicamente rurales. Y hoy, precisamente hoy, 15 de mayo, es el Día de la Educación Rural, así que si tienen oportunidades de poderles recordar y saludar a las maestras y a todas las comunidades rurales y los niños y niñas, por supuesto, sería más que interesante. Un 15 de mayo de 1958 se crea el Departamento de Educación Rural, la sección Educación Rural en aquel tiempo del Consejo de Educación Primaria, que ahora, por supuesto, lo representa el Departamento de Educación Rural. Y bueno, y a partir de ahí, sistemáticamente, se considera este día como Día de la Educación Rural. Así que no tuve mejor oportunidad este contacto como para poder entablar este diálogo, como siempre, Jorge, con tanto gusto, como siempre, y aprovechar para mandarte un saludo a ti, que tanto has trabajado también por la educación rural, y bueno, y deseando que tengan una excelente jornada. Un gran abrazo, Jorge, y a seguir con la radio que tanto le aporta a la sociedad. Desde José Pedro Varela, Departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, Infoideasradio.com, resonando en todo el mundo. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo. Desde José Pedro Varela, desde José Pedro Varela,